¡Muy bien! ¡El agua está aquí! ¡Todo está limpio! ¡De tiemblan mis quesos! ¡No hay suficiente comida! ¡Hola, chicos! ¿Vieron a dónde se fue nuestro alarmista? ¡Ay! ¡No tenemos tiempo! ¡Sammy, espera! ¡Hay suficiente comida para mascotas! ¡Solo nos vamos un fin de semana! ¡Oh, mi precioso! ¿Cómo puedo dejarte? ¡Sammy, eso es imposible! ¡No podemos construir un refugio con un año de comida para sobrevivir a una inundación, un terremoto y un brote zombie! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eres un genio! ¡Ay, bueno! Creo que vamos a perder el primer autobús. ¡Hola, chicos! ¿Preparados para una nueva manualidad? ¡Empecemos! Gracias a Sam, hoy vamos a construir un refugio para hamsters. ¡Hay que estar preparados! ¡Nunca se sabe lo que puede pasar! ¡Tengo razón, chicos! ¡Hola! ¡Espero que estén de buen humor! ¡Muy bien! De todas formas, deberíamos tener algo realmente interesante. ¡Empecemos con la entrada! ¡Sammy insistió en hacerla lo más profunda posible! ¡Todo es posible! ¡No habrá muchas escaleras después de todo! ¡Ajá! ¡Me temo que nuestros hamsters se cansarán antes de llegar a la puerta! ¡Entonces los animaremos! ¡Les daremos un empujón! ¡Ah, gran idea, Sammy! ¡Vamos a armar una banda móvil! ¡Chicos, ¿saben qué es eso? ¿Una banda móvil? ¡Yo sé! ¡Es una pasarela móvil! ¡Y una en un museo! ¡Correcto! Para hacer que la pasarela se mueva, necesitaremos dos cilindros giratorios. ¡Cuidado con el martillo, chicos! ¡Miren qué rápido se mueve! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Ah, Sammy! ¡Ya vi que armaste unas piezas! ¡Todo para mis amigos saludos! ¡Ay! ¡Debería ir a verlos! Sammy tiene un corazón tierno. Es muy cariñoso cuando se trata de nuestras mascotas. ¡Chicos, también tienen mascotas! ¡Opriman like si es así! ¡Guau, Sue! ¡Hiciste mucho mientras yo no estaba! ¿Cómo están tus cachorros, Sammy? Duermen todo el tiempo. Todavía estoy preocupado, así que decidí abastecerlos con provisiones. Está bien, Sammy. Espero que no hayas vaciado nuestra alacena. Eh, como sea, estoy listo para ayudar. ¡Guau! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, peligro! ¡Hay un agujero en el suelo! Gracias, Sammy. Vamos a arreglarlo. Ahora la banda está lista. ¿Quieren que la probemos? ¡Hurra! ¡Se mueve! ¿Pero adónde? No lo entiendo. Se mueve hacia esta entrada segura de nuestro búnker. Pero, Sue, no tenemos ninguna pieza de la puerta. ¿De qué tipo de seguridad estamos hablando? No entres en pánico. Ya preparé todo. Mira, esta es la entrada del refugio, pero solo nuestros hámsters podrán pasar por ella. Nuestro sistema será mejor que el del Louvre. Solo pasarán los peludos pequeños. Tendremos un identificador especial en la pared para proporcionar seguridad. ¡Listo! El mecanismo será secreto. No se podrá entrar sin contraseña. ¡Tarán! ¡Qué tiemblen mis quesos, Sue! ¡Es como una película de ciencia ficción! Impresionante, ¿verdad? Sue, ¿cómo sobra el sistema que Ginger puede pasar? Con la ayuda de esta cámara. ¿Qué tiemblen mis quesos? ¡Se me puso la piel de gallina! Prepárate para que se te ponga aún más la piel de gallina. Porque vamos a hacer una sección de desinfección. Despacio, por favor. ¿Qué tipo de sección? Desinfección, Sammy. Recuerda, ni una sola bacteria entrará en el refugio. ¿Esto significa que tenemos que trabajar con máscaras? ¡Salud! No te preocupes, luego vamos a desinfectar toda la manualidad. Pero por ahora vamos a decorar esta pared. Sammy, esa es tu especialidad. ¡Estoy lista para crear! Chicos, apuesto a que me moveré tan rápido que ni siquiera me verán. ¡Ay! Es difícil ser reactivo. ¿Entonces fui invisible? ¡Claro! Te perdí totalmente por un par de segundos. Sue, creo que nos trajeron el suelo equivocado. ¡Está lleno de agujeros! Esta sección será ventilada desde el suelo. Por eso es tan inusual. ¡Por San Burundango! ¡Eso es tecnología! Ojalá tuviéramos un pasillo así. Te quedarías boquiabierto, Sammy. Chicos, estén atentos. Muy bien, el mecanismo de desinfección está listo. Eres un gran ingeniero, Sammy. Y yo puse la puerta y el techo para esta sección. Solo necesitamos una cosa más importante, una iluminación especial que mate todos los microbios y bacterias. ¡Ya la hice! ¡Pan comido! ¡Nuestros hámsters están a salvo con estas lámparas! Y para más seguridad, reforzaremos la pared con un cristal inastillable. Y pondremos una parte decorativa en el techo. Ya verán cómo funciona esta parte durante la prueba final. Ha llegado el momento de construir las habitaciones de nuestro refugio. ¿Qué colocaremos en la planta baja? ¿Alguna idea? ¿Dijiste algo? ¡Me dejé llevar! ¡Ay, Sammy! Bueno, definitivamente necesitamos un almacén para la comida. ¡Uno muy grande! ¡Zoo! ¡Zoo! ¿Quieres ver un truco? Cierra los ojos. ¡No mires! ¡Dije que no miraras! ¡Ah, está bien! ¿Y ahora? ¡Un segundo más! ¡Listo! ¡Sarán! ¡Wow, Sammy! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Eh, no está mal! Pero es un poco sombrío. Debemos añadir algo de color. Sí, estoy de acuerdo. ¡Hagamos esto! ¡Los candelabros están listos! ¡Y traje fotos! ¿Cómo puedo seguirle el paso? Bueno, voy a intentarlo. ¡Zoo! Creo que así habrá demasiada luz por aquí. ¡Para nada! Porque colocaremos un invernadero aquí. Las verduras necesitan mucha luz para crecer. Como no tenemos luz natural, tendremos que usar la luz de las lámparas. Sí, tienes razón. Nuestros hámsters necesitan verduras frescas y vitaminas. Habrá varios pisos en nuestro búnker. Haremos un cómodo ascensor para que los hámsters puedan moverse fácilmente entre ellos. Sí, subir las escaleras les llevará una eternidad. ¡Recuerda mis palabras! Pondremos una barrera especial en lugar de una puerta y pondremos algo de comida en nuestro almacén. Solo tenemos que poner el techo y la planta baja está lista. ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¿Un gimnasio o una sala de estar? ¡Ay, qué difícil elección! ¿Por qué elegir? Vamos a hacer las dos cosas. ¡Sí! ¡Genial! Chicos, ¿qué habitación les gustaría tener en casa? A mí, una de chocolate. Muy bien, chicos. Todo va según el plan. Miren el mecanismo que hemos hecho. Mantendré su propósito en secreto por ahora. Vamos a añadir algo de comodidad a nuestro salón. Y una biblioteca, por supuesto. Aquí tendremos un sauna y un gimnasio. ¡Estas son las mancuernas para nuestro hámster! Solo nos queda una prueba de iluminación y el segundo piso está listo. ¡Wow! ¡Hay tantas variaciones! ¡Increíble! ¡Que empiece la discoteca! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Woo! ¡Ay, lo siento! ¡Sú me dejé llevar! ¡Ups! ¡Y creo que me perdí de mucho! Está bien, Sammy. Me has inspirado para hacer una zona de diversión con un minibar para nuestros hámsters. ¡Y mira su camarero! ¡Es una miniversión de mí! ¡Increíble! Mis peludos no me echarán tanto de menos. Después de divertirse, pueden dormir en sus acogedoras camas. O hacer manualidades en el escritorio como tú y yo. Eso podría ser divertido, aunque a nuestros hámsters les gusta más construir cosas. Sí, recuerdo lo que le pasó a esa pobre barra de sushi. Este va a ser el último piso del refugio. Aquí viene el techo. Chicos, ¿quieren un minitour? ¡Hay muchas cosas divertidas! La primera y más importante habitación es el almacén de alimentos. Durará mucho tiempo. Yo me encargaré de eso. Vamos a encender la luz para ver mejor. Aquí cultivaremos verduras frescas, una mina de vitaminas y el brócoli favorito de nuestros hámsters. La vida es movimiento y ejercicios físicos. ¡Buen trabajo, Sammy! ¿Cuántos tipos de mancuernas? Gracias. Y aquí tenemos una amplia sala de estar. Tiene una sorpresa. Se las mostraremos más tarde. Las virutas de papel en lugar de una cama de plumas y una lámpara hacen que este dormitorio se vea más acogedor. Y sobre todo, me gusta el minibar. Al fin y al cabo, yo soy el camarero. ¿Les gustó nuestro tour, chicos? Si es así, presionen like. ¡Ah! Estoy muy preocupado. Espero que le guste. ¿Su, vienes? ¡Claro! Bueno, amigo, ¿listo para una pequeña aventura? Entonces, aquí vas. Bueno, Ginger, todo esto es para ti. ¡Ay! ¡Cuidado con el escalón! ¡Ay! ¡Se está subiendo a la banda! No tengas miedo, cariño. ¡Aquí va! ¿Su, crees que la cámara lo va a reconocer? ¡Claro, Sammy! ¡Solo dale tiempo! ¡Guau! ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Me encanta este sistema de seguridad, Su! ¡Ay, eres genial! ¡Ay, mira la habitación ventilada! Creo que le gusta esa suave brisa. Tenemos que desinfectarte bien, amigo. ¡Solo un poco más! ¡Y... ¡Tarán! ¡Bienvenido a tu refugio! ¡Sí! ¡No te lo comas todo de golpe! ¡Eso es para bastante tiempo! ¡Y se las cuentas! ¡Ve a revisar los invernaderos! ¡Enciende la luz para que podamos ver mejor! ¡Mira! ¡Encontró el brócoli! ¡Seguro que le da un mordisco! ¡Por cierto, ¿les gusta el brócoli, chicos? ¡Nuestro Ginger lo adora! ¡Así como las manzanas y el maíz y casi todo lo demás! ¡El tanque del hámster está lleno! ¡Es hora de explorar más habitaciones! ¡Vamos, Ginger, no seas tímido! ¡Entra! ¡Ay, el ascensor! ¡Estoy muy preocupado! ¿Por qué, Sammy? El mecanismo es seguro. Y Ginger es un hámster muy valiente. Sí, tienes razón. Es que me preocupo demasiado por él. En fin, ¿quieres hacer un poco de ejercicio? Veamos. ¡Ah, algo me dice que no tiene planeado hacer ejercicio hoy! ¡Ay, Sue! ¡Es hora de revelar nuestro secreto a todo el mundo! ¡Qué bien! ¡Tarán! Ginger, estas son algunas herramientas que puedes usar en caso de emergencia. No está tan impresionado. Bien. Vamos al último piso entonces, amigo. No arruines la barra, no la arruines y... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Sammy, no te asustes! Creo que su habitación favorita va a ser esta. ¡Ay, pues claro! Con estas camas tan acogedoras, era bastante obvio. Bueno, ¿ya estás contento? ¿Podemos irnos ya? ¡Bien, de acuerdo! Ahora todo está bajo control. Chicos, ¿les gustó la manualidad que hicimos hoy? ¡Háganoslo saber! ¡Denos un like! ¡Wow! ¡Zoo! ¡Mira cuántos likes! ¡Están lloviendo likes! Chicos, suscríbanse a nuestro canal y nos vamos al autobús. ¡Adiós! ¡Wiii! ¡Nos vemos, chicos! ¡Adiós! Gracias por ver el video